¡Hola! Bienvenidos a recetas fáciles y delante. Hoy vamos a preparar unos pollitos alineados de carne, así que aquí tenemos todos los ingredientes, estos son los que vamos a utilizar y aparte en la cajita de descripción siempre les dejo el detalle de todas las cantidades. Es fácil de preparar, son muy deliciosos y sirven para cualquier ocasión, así que empecemos. Bueno lo primero que ahorita vamos a hacer es a picar muy bien todos los alineos. Este ajo porro es grande, así que voy a utilizar sólo una partecita porque vamos a hacer pocos y de igual, de igual manera, por la harina siempre rinden y salen bastante, así que bueno, vamos a aplicarlo todo muy bien, bien chiquitito. Bueno, aquí estamos cortando o picando el ajo porro. Bueno, y ahora vamos a picar el cilantro igual, bien pequeñito. Ahora vamos a machacar los ajos, vamos a picarlo así y lo vamos a picar muy bien. Y ahora vamos a picar la cebolla. Bueno, aquí en este sartén que ya lo tenemos en el fuego, vamos a agregarle un poquito de aceite y vamos a agregarle todos los alineos. Y lo vamos a sofreír muy bien. Listo, aquí lo vamos a sofreír, le vamos a agregar la sal, vamos a agregarle todos los condimentos, las especias, todo está a su gusto, la paprika y lo mezclamos muy bien. Vamos a sofreírlo hasta que se cocine muy, muy bien. Listo, ya está bien sofrito, vamos a agregarle ahí mismo la carne. La carne ya está condimentada, vamos a agregarle toda la carne y lo vamos a mezclar muy bien. Bueno, ahora vamos a agregar la harina porque vamos ya a completar la mezcla. Bueno, aquí yo tengo un caldito de pollo, lo vamos a agregar también. Vamos agregando poco a poco y vamos viendo como que no nos quede tan, tan húmedo que lo podamos amasar muy bien. Enseguida le voy a agregar la carne que teníamos ya previamente, ya está bien cocida y lo vamos a mezclar todo muy bien. Y poco a poco lo vamos agregando el caldito y vamos mezclando. Lo hago así con la cuchara porque está caliente. Bueno, vamos a agregarlo así, vamos a mezclarlo muy bien, hasta incorporar todo muy bien. Esto huele delicioso. La carne, esos bollitos aliñados son exquisitos. Y en la forma como lo vamos a armar es espectacular. Así que bueno, voy a seguirle agregando el caldito hasta humedecer toda la masa. Ya la masa la tenemos lista, le cambié el cubierto y lo hice con este tenedor que me pareció más fácil de amasar. Ya está trío y ahora lo podemos armar con las manos. Cogemos una porción así y vamos a armar unos bollitos así, de esta manera, como en forma de pastelitos. Así. Igual. Hacemos todo igual hasta terminar con toda la masa. Esta receta es increíble. Espero que la hagan. Me encanta. El olor es guau. Sirve para una cena, igual para el desayuno. Consumirlo de cualquier manera. Así que bueno, vamos a terminar aquí de armarlos y nos va quedando de esta manera. Así. Hasta terminar toda la masa. Lo bueno es que rinde mucho y podemos armar muchísimo en forma así de pastelito. Bueno, aquí ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a forrar en papel film. Entonces vamos a colocar un bollito, lo vamos a envolver muy bien y así tenemos que hacer con todos los bollitos y vamos a cortar. Y lo vamos a sellar de esta manera. Así. Y le damos vuelta. Así. Vamos a hacer todos con eso. Y lo sellamos muy bien. Porque hay que llevarlos a cocción. Y así. Entonces voy a continuar hasta forrarlos todos y terminar. Bueno, y aquí los bollitos ya están listos, ya están armados. Aquí yo tengo en esta ollita sal. Eso que se ve al fondo es sal. Que le agregué al agua y los vamos ahora a cocinar durante unos minutos. Vamos a agregarlos todos. Ellos están bien forraditos. Y vamos a cocinarlos por varios minutos. Y bueno, aquí ya los retiramos del fuego. Se tardaron 30 minutos. Vamos a quitarle el papel film o el vinicel. A todos. Vamos a... A destaparlos todos. Huele delicioso. Esto queda increíble. A otra forma que también se pueden forrar para poderlos cocinar. Lo pueden hacer en hojas de plátano. O también se pueden hacer en hojas de aluminio. Bueno, este está un poquito duro. Lo vamos a cortar de aquí. Y ¡tarán! Así nos quedan estos deliciosos bollitos. Los vamos a acompañar con una salsa de ajo. Esto queda delicioso. Me encanta. Esta es una forma como la pueden degustar, la pueden preparar. Mejor dicho, sé que les va a encantar. Espero que hagan esta receta, la compartan. Nos vemos para un próximo video. Suscríbanse al canal, manito arriba. Y yo voy a probarlos porque no me voy a quedar con el antojo. Así que... ¡Mmm! 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 ...